Muy buenos días mi gente, estoy preparada para hacer una receta para el desayuno de hoy. Voy a preparar unos hongos cafés, es una libra. Voy a prepararlos con un chilito verde. Aquí tengo cuatro chiles jalapeños y cuatro jitomates roma que voy a asar para molerlos. Para que le de color le voy a agregar una taza de espinaca. Les voy a agregar tres chicharrones de puerco que ya están dorados, nomás los voy a cortar en pedacitos para agregárselos. Les voy a agregar una cebolla entera morada frita y seis dientes de anjo también que los voy a freír. Una cucharita de orégano, sal la necesaria y una cucharita de pimienta molida. Vamos a usar un poquito de aceite de olivo para freír la cebolla y el ajo. Vamos a condimentar con queso fresco, aguacate y unas tortillitas. Vamos a empezar, voy a poner a asar los jitomates y el chile y voy a cortar los hongos. Empezamos picando el ajo. Seguimos con la cebolla que los voy a cortar en julianas porque a mí me gustan pedazos grandes. Vamos a cortar el chicharrón en pedazos chiquitos. Mi gente, comer chicharrón de vez en cuando no hace daño, en lo absoluto, al contrario. Nuestros abuelitos y nuestros padres así nos criaron. Y sí se criaron ellos también comiendo chicharrones usando manteca de puerco. Yo les recomiendo que si no tienen un buen aceite para cocinar, que viene siendo el aceite de oliva de extra virgen, mejor usen manteca. La manteca es más, mucho, más saludable, natural. Comparada a tantos aceites que hay en el mercado que no son nada saludables, no son nada buenos para nuestra salud. Es el turno de cortar los hongos con todo el palillo. No se necesita cortar en pedacitos tan chiquitos porque se reducen con el cocido. Aquí está ya el jitomate asado y los chiles. Voy a agregarlos a la licuadora para molerlos. Voy a ponerles un poquito de agua y un poquito de sal. Aquí voy a... Ahí tengo la pasta en la lumbre. Voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Un poquito nada más para freír la cebolla. Y un poquito de oliva. Y un poquito de oliva. Voy a agregar el ajo. Un poquito de oliva. Y un poquito de pimienta negra. y un poquito de sal también voy a agregar los chicharrones voy a agregar los tongos voy a mezclarlos bien con todos los ingredientes y los voy a tapar para que se cosen abajo y se van a coser los tongos ya están para agregarles el chile son como 4 cajas de agua le agregué al chile aquí estamos, vamos a dejarlo que hierva y ya está listo para para nuestro almuerzo para nuestro almuerzo ahí está nuestro aguacate y nuestro queso ya chotaditos, listos para el desayuno bueno mi gente ya estuvo nuestro chilito verde de hongos con chicharrones ya voy a servirme un platito es una delicia riquísimo riquísimo espero que les guste y lo preparen para ustedes también voy a agregar un poquito de aguacate para mi chilito y dos pedacitos de queso y así nos quedó nuestro delicioso chilito de hongos con chicharrones de puerco muchísimas gracias mi gente y Dios que me los bendiga espero que les guste esta receta y la preparen para ustedes gracias